Hola que tal, soy Jorjais El día de hoy vamos a hacer un video Se llama el tag del novio Y muchos de ustedes me han preguntado Jorjais sin novia, no será que eras puto Y creo que ha llegado el día He conseguido novia y les voy a presentar a mi novia Amor, ven para acá No, es que me da pena Te dije que ibas a hacer videos conmigo Ya voy, ya voy pues ¿Ya llegaron? ¿Por qué no quiero tener novia? Hola, soy Montse Ya llevamos un buen tiempo juntos Casi... no recuerdo cuánto ¿No te acuerdas? Son casi nueve meses, idiota Vamos a comenzar contestando a preguntas Que me dejaron en Facebook Y pues contestas yo las tuyas y tú las mías Así viceversa, ¿vale? Para saber cuánto nos amamos La primera pregunta dice ¿Qué le da miedo a tu pareja, Jorjais? Saludos, porfa Pues yo, que yo sepa A ti te da miedo la serpiente Me da miedo la serpiente, es cierto ¿Ahora qué me da miedo a mí? A ella le da miedo que... ¿Lo digo? Sí, dilo, que lo sepa, sí, la verdad Y bueno, si es lo que estoy pensando, dilo A ti te da miedo que yo me venga adentro de ti Idiota, idiota No le ves a ti Pendejo Eso no puede decirlo acá en cámara La segunda pregunta dice ¿Por qué decidiste hablarle para tu novia? O novio, así Me da lo que muchas de ustedes no me darían todas las noches Pues yo le hice caso a Jorjais Porque una Es muy guapo Como pueden verlo Y en la cama es un tigre Eso es lo que más me enamoró de él Sí Mira, es un experto En la cama sutra Pero no se lo amo tanto Otra pregunta dice ¿Cuál es la comida preferida de tu pareja? La comida preferida de ella es La rebanada de bobo con chorizo Esas idiota A ver, ¿cuál es la mía? Pues lo que más te gusta a ti Son las enchiladas de muele con pollo Sí Y un poquito de De queso y cebolla Es todo empanizado Vale, mire La otra pregunta es ¿Te satisface tu pareja? En cierta forma A mí sí Pero dicen que yo A ella no Pues este güey es de Pues 10 minutos y bye Y a mí no me gusta eso Yo pues mínimo media hora En chinga Sí, yo arriba de él Y así le gusta el cabrón Es que a mí me gusta El perrito Nadia, perrito Y a ella no le gusta Que solo arriba de mí Pesa, pesa Es que el perrito Me da dolor de vientre Me entra mucho aire ¿Cuál es tu película favorita? Tú debes saberlo bien La tuya es Crepúsculo Qué linda, sí Y la tuya es la de sangre por sangre Es donde están peleando muchos hombres ¿Verdad? Cuando era yo joven La siguiente pregunta es ¿Qué comida es la que más odias Y por qué? Ahora sí A ella le gusta la rebanada De boca con chorizo A mí no me gusta eso Eso, eso, eso Idiota La otra pregunta dice Banda y canción favorita La banda de ella es Los Recoditos Sí Amo Los Recoditos Y su canción favorita es Niñas mal Esa no es Los Recoditos Idiota Oh, rayos No que sabes todo de mí, pendejo La otra pregunta es ¿Cómo conquistaste a tu novia? Esto es algo extraño Porque estábamos tomando en una cantina Y en eso yo entré al baño ¿Estás tomando el baño? Sí, está ocupado Disculpe, pero yo me estoy orinando Oiga, ¿qué le pasa? Me disculpe, pero me estaba orinando Y no me aguantaba Yo veo que las mujeres No podemos aguantarnos Oiga, me está usted viendo ¿Cómo va usted a creer Si estoy orinando? Ay, pero qué grandota Ay, gracias Ahí cuando usted guste Y así fue que pasó La otra pregunta dice ¿Qué es lo que más me gusta hacer juntos? A pesar de que sea una tontería Y la gente los mire mal Pues a mí me gusta mucho ir a los parques Y ya ves que en los parques A veces empieza uno aquí a carnear Cachondo, cachondo Besitos Y yo tengo la costumbre De empezar a agarrarle las nalgas Y acá sí Y pues la gente lo ve mal Pero para nosotros es muy normal Pues a mí me encanta Que me agarre las nalgas Y que me las meta así tantito Mira, las manos así en mi boxer Así Ay, eso es lo más rico Que puede pasar en el parque Para nosotros es normal ¿Le hicieras una broma pesada A tu novia? La siguiente pregunta dice ¿Cuál es su posición sexual favorita? Otra vez esa pregunta Se la vamos a mostrar Para que les quede claro, ¿va? Está bien culo con pelo ¿Qué es lo más estúpido Que has hecho o harías por ella? Lo más estúpido Ya puede No, no, por favor, no ¿Por qué no? Es que no puedo decírtelo Ya No Meto mi mano No, si la metes, ya lo ves Sí, la meto Ah, ya Estoy bien caliente Yo también tengo varias Pero no me dije que no Ah, ah ¿Qué tienes ahí? Te dije Ah, no mames Ah, esta pinche asquerosa que eres Ah, yo te dije, yo te dije Pero sí, me lo aviento con sangre Me eche un vampirito La siguiente pregunta dice Tu novia tiene muchos celos Ponlo por favor A ver, a ver, a ver ¿Quién es Adán? A ver, eh Nada más Nada más ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Nada más publicó Todos son los que nos están mandando las preguntas No, no, ya sabes que me imputa que te esté mandando mensaje otra, eh Idiota Si son las de las preguntas La siguiente pregunta dice Maldita sea ¿Tienes novia? Dice ¿Por qué no le terminas a tu novia? A ver, a ver, a ver ¿Quién es esa? ¿Quién es esa? Ay, idiota Ya te dije que... Ya, 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 ya Dice Ja, 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 broma No, la verga No, no, broma Ni que la chingada Si empieza Si ves a una chica que está buenísima Y está al lado de ti Dilo, pendejo Vas a ver cómo te va Dilo ¿Qué haría? Pues ya he estado en muchas ocasiones al lado de chavos bonitas Y siempre estaría a mi lado Y claro que prefiero a mí, ¿verdad? No debe ser, pues Bueno, amigos Pues esto fue El tag del novio No olviden suscribirse Dejar sus comentarios debajo de la descripción Nos vemos en el siguiente video Gracias por acompañarnos Bye